Escándalo público, gritarían las ancianas, y yo diría, es culpa de su carne trémula, porque al verte, los coches de las callejuelas sangran por las rayaduras, se deshinchan las ruedas de los taxis, los caballos pierden el paso, las crines se enredan, se llenan de óxido sus herraduras, y al cabalgar, rebotan mil rayos por las aceras, las que tú pisas al aplastarme. Tan solo pretendo volarte la cabeza, que comprendas la metralla de pensamientos que a todas horas pasa por mi cielo, y cómo tengo que verme, escondiéndome de mí mismo, aguardando las trincheras de mi paciencia, hasta que mis soldados de pasión alcen la bandera blanca. La moqueta sucia, tus rodillas heridas de tanto penetrarte, tus malditos tobillos una enfermedad en sí misma, las plantas de tus pies ennegrecidas, tus axilas que podría lamer como un perro, hasta que me llevaran al sacrificio. Mi querida campesina del siglo XXI limpia las sábanas que el soldado vuelve de la guerra, y no regresa a ti precisamente en son de paz, sino que exige cama como trinchera. Tu carne trémula, médula espinal de mi deseo, tus gemelos contraídos ante mi embestida, los aromas de tus carnes más profundas, tu olor a jabón neutro sin demasiadas florituras. Eres un disparate. Me provocas la risa idiota que te tienen los justos de entendederas cuando frente a mí te desnudas. Me gustas porque no eres obvia, porque no puedes resultarle atractiva a un tipo de ciencias puras. Se necesita ser algo retorcido para apreciar tu desmesura, saber admirar lo imperfecto en un mundo de cartabón y cálculos demasiado perfectos. Eres como un reto. Entre los cristales velados de las oficinas, a media tarde de verano, te adivino. Paseando, desnuda, por los despachos de los hombres de amianto. Tu carne trémula, de oferta en carnicería. Me llevo todo el lote para encontrar una sola esquina. Los inexplicables Se han dado casos inexplicables que jamás han salido en los noticiarios. Tú y yo hemos sido testigos fiduciarios. De esos desencuentros con la lógica. Nuestros personajes Pluralidad antropomórfica en seres sin mesura. Composición indescifrable Ahijados de un dios contra natura. Nuestra escritura Como un perro busca vidas de paternidad irresponsable. Los inexplicables crecerán en cada ajena lectura. Quizás abrís estas páginas en una parada de metro. En estaciones que encaran al cierzo. O reblandecidos por el vapor de una sauna en Monterrey.